¡Vámonos con una nueva carrerita, compañeg! ¿Qué pasa, compañego? Madre mía, ¿no sé qué moto coger? Pues la gargoyle Sí, justo, tío, hemos pensado igual Pues mira, yo ya la tengo cogida La gargoyle, hijo, eh Esta carrera tiene su cosilla, eh Esta carrera tiene su cosilla, ¿no? Flow tiene una historia con esta carrera Cuéntanosla Sí, 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 porque yo una vez la encontré y dije Y esta carrera, qué raro que está en inglés todo Y luego resulta que la quitaron Y yo la había grabado y fue en plan, pues nada Y ahora la han vuelto a poner otra vez Exacto, es algo extraño, eh, me ha dicho Zoco, sabes que han quitado tal carrera y luego la estábamos mirando Y está averiguoso Y ahora fuego Increíble, tío, de verdad Esto es de lo más tocho que me gusta de GTA V Bueno, pues nada, hasta luego, Zoco ¿En serio, ya? Espérate, espérate Flipada, tío Escucha, pero tú has saltado por el otro salto, ¿no? Sí, yo no sé qué he hecho, tío Ostras En ningún momento el suelo hasta el punto, tío No, no hay más adelantado ahí en el... madre mía, increíble Soy el volador, volatus Hoy está Flow muy volador, eh Sí, sí, sí Uy, 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 que me salgo No, uy, casi que me salto un punto, tío Mira, 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 ahí, aquí está Estoy poniéndolo en primera persona y no quiero, en verdad Pero ya me aguanto Está la carretera mojada, ¿te das cuenta? Sí, ha llovido, eh Sí, desde que llovió había llovido Desde que llovió no sé, fue la lluvia Bueno, ahora este salto le cago un poquito, también te lo digo Yo creo que está... Bien No sé quién le ha cagado más de los dos, pero... Quería subir en plan para ir por este hueco Espérate, con esto yo aquí, ¿sabes? Lo voy a cagar en todo, tío, que no me deja ¿Qué te está pasando, tío? Estoy aquí haciendo el imbécil Nada, que no, tío Me cago en trinco Madre mía, ¿te ha costado esa... esa tubércula? Es que se me ha costado el tubérculo de los huevos Vale, ya, ahí está ¿Cómo lo llevas, Tok? Lo llevo muy bien aquí, disfrutando de los aros... peligrosos ¿Te voy, ya? Sí, tío, pero es que... ¿Cómo harán para que se enciendan justamente cuando estás llegando, tío? Una mina de proximidad También No lo sé Tiene que morar esto cuando esté todo con explosivos y cosas Ya ves, tío, cuando tienes un c4 ahí Uff Porque hagas una mina al final del tubo que digas, hostia, ¿y esto? Pues toma minón ¿En verdad? Que alguien pille una mina aquí en un tubo de estos tiene que ser complicado, eh? Eso es verdad también, eh Sobre todo con motos, con coches igual, pero con motos... Por la trazada y tal, ¿no dices? Sí Vamos ahí, vuela un poquito más Flo, voy a hacer el S de volar, ¿qué haces tú? Lo voy a hacer yo Vale, los tío... Ah, sí que lo llevo, sí que lo llevo Flo, me hago el mapa ¿Estás volando? Mmm... si quieres lo hago Yo lo estoy haciendo Eh, que va para... que sube para arriba Ahí está, lo tienes, Zoc ¿Y cómo es para ver la bola del mundo esa, como tú decías? Cuando subas mucho miras para abajo Yo también estoy volando, en realidad A ver... O sea, qué guapo la ciudad desde aquí ¿Has visto? ¡Qué mola! Y no para de volar No, yo también estoy volando, vamos Zoc A ver si nos encontramos en el hemisferio norte En la estratosfera Vale, 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 vale Me ha puesto primero ahora Y yo segundo ahora ¡Hala, qué guapo, tío! Vamos, sube la velera Es que chicos, en una carrera que subí, Flo estaba todo el rato volando y yo no lo podía ver porque a mí no me salía Pero ahora sí que lo estamos gozando Yo sigo volando, eh Escucha, Flo, si queremos podemos dar vueltas en plan en círculo por el mapa, eh Eso es verdad, con estas motos Espera, espera, vamos a intentar volver a la carretera Vale, 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 vamos a intentar volver, vamos a intentar volver Vale, yo ya me he dado la vuelta Bueno, yo también No, se me ha caído No, me ha recargado Me recarga solo, tío Se cae, se cae para abajo, tío Me ha recargado, me ha recargado solo Hemos llegado al límite, tío Sí, qué pepino hubiera sido que hubiéramos llegado, eh Ya ves Ostras, qué pasada Sigamos nuestra andadura Pro, 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 sigamos Mira, premium, me ha ganado 400 de RP por saltos mortales Mitas mortales, como que casi te matas ahí en el aire Bueno, vale, esta vez, esta vez bien, ya, esta vez Caemos aquí Vamos a tomar Ahí estamos Flipado, eh Lo he flipado El fuego Mira, 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 mira Se viene el aro de fuego El aro de cebollino Vamos, ahí ese aire Sí, sí, te imaginas que ahí pones un cebollino a sal Se queda en 5 minutos estasado Ya ves Atención, zoco, miras tú Míralo Uy, que me salto el punto casi Mira, mira, mira Voy a hacer lo mismo que he hecho antes Vale, vale Vas a saltar por la izquierda, ¿no? No, para por la derecha Ah, vale Y te vas a cambiar a la izquierda, ¿no? Sí Vale, voy a intentarlo, voy a intentarlo Vale, yo también I believe I can touch the sky I believe I can touch the sky I believe I can touch the sky El punto me lo he pasado No llego Flow, flow No, no, no No he pasado que flipas el punto, tío Ostras, tío, nos ha pasado lo mismo No pasa nada Voy a hacerlo otra vez Sí, sí, estás conmigo Dios, ¿qué ha pasado? No sé, has hecho un salto Oye, yo también Como que te ha saltado la moto, ¿no? Sí Mira, 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 Zoco Mira, Zoco Ahora no te veo Ahora sí ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Ha rebotado? Sí, tío Tenía el punto delante y ha rebotado para arriba En serio, tío No sé si podrás matar en estas carreras Pero pasan unas cosas tan random, tío Que me parto Eso es verdad ¿Tío, te lo has pasado? Sí Espérate, que voy para allá, que voy para allá Que viene Vamos Dios, tío Por mucho que hagas caballito Por mucho que te tuerzas No te caes ¡Tío! ¡Qué velocidad llevo! ¿Llevas una velocidad en el corazón terrible? Voy endiablado Mira, mira, mira Madre mía Es el hombre diablo No, no, pero no me metas turbo Que aún no me he estampado antes Voy a intentar hacer una cosa Ostras, pues sí que te caes de la moto El Joco Gapes ha asesinado Pues sí que te caes de la moto Sí que te caes, sí Hay que saber caerse, pero sí que puedes Ostras, has aparecido delante mía Me cago en todo ¡Atención, Zoco! Dedicado para ti Madre mía ¿El dedillo? Sí ¡Toma! Frustri Tío, pero ¿cómo te vas tan lejos de mí? ¡Madre mía! Me dio por encima el punto ¿En serio? Espera, espera, espera Que yo también iba detrás tuya ¿Sabes? ¡No, no, no! ¿La has dejado, no? Sí, sí, la cabeza Me he dejado ahí la cabeza y todo Tío, me recuerda a veces los tubos esos a una serpiente ¡Uy! ¡A una azocobra! ¡Sí! ¡A una azocobra! ¡A azocobra! ¡Uy! Todavía no he sacado a la azocobra en una carrera de estas ¿Deberías? A ver qué pasa Me está echando de menos ¡Vamos! Sí ¿No le das de comer? ¡Ya ves! Curva Te quiero adelantar, tío, volando ¡No se puede! Sí, sí, se puede, sí ¡No! ¿Lo voy a conseguir? ¡Déjame en paz! La cosa es ¿Dónde? ¡Ah, amigo! ¡Sorpresa! ¡Voy a intentar hacer el rosco este! ¡Vamos! ¡Ay, motofoco! ¡Vamos! Haz dos roscos seguidos ¡Hago un rosco! ¡Mira, mira! ¡Atención, zoco! ¡Mira, mira! ¡Hago el rosco por ahí! ¿Me has adelantado haciendo el rosco? ¡Voy a por el techo! ¿Qué ha pasado? ¡Tú has caído! ¡Toma! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Por la paleta! ¿Qué? ¡Spiderman! ¡Se pega a la vuelta, tío! ¿En serio? ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí, por aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Espera, espera! ¡Que voy en sentido contrario! ¡Iba en sentido contrario haciendo el rosco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí que sí! ¡Dame potencia, Pegaso! ¡Vamos! ¡No! ¡No flip! ¡Kick flip! Vale, aquí hay que caer bien que antes hemos volado demasiado y yo creo que no hemos venido arriba, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Derrapamos! ¡Mira estas curvas! ¡No he derrapado! ¡No he derrapado mucho! ¡Pero ya queda guay! No, es que las curvas con la moto aquí te las tomadas guapísimas, eh. ¡Sí! ¡Uy! Atención, zoco! Mira, vas a flipar, eh. Voy a pillar la meta sin cara al suelo, ¿vale? ¿En serio? Pues no. Lo he intentado, pero no. Yo también lo he intentado, pero no se puede. Es que está... no hay tanto salto, en realidad. Es muy todo difícil. ¡Voy por en medio! No, pero en medio no se puede. Uy, pues yo iba a hacer lo menos más que me ha dicho que no, eh. Porque iba detrás. Me sale un huevo de la moto. Joder, ¿ya la tienes destrozada? No pasa nada, porque ahora... Era eso que te voy a hacer. ¡En el aire, no! ¡En el aire, no! ¡Violada! ¡Vamos! Esta... ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Es que he rebotado con algo! Sí, con unos fuegos artificiales que había. ¡Hostia, en serio, tío! Sí, sí. Vamos a la par ahora, eh. Vale, bien, 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 bien. ¿Te imaginas que nos chocamos en el aire? ¡Voy a irme por tu aro, zoco! ¡Mira! ¡Eh! ¡Por tu aro! ¡Has invadido mi aro! ¡Y... ¡Pam! ¡Adiós, zoco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te recordaré el anonimato como tú! ¡Toma dedo! Pues este dedillo te va a dar una cuejilla. ¡Atención, eh! ¡Mira! ¡Pam! ¡Uy! ¡Que se me va! ¡Aquí te pillo! ¡Aquí te pillo, eh! Además, seguro, eh. Porque lo tengo todo dominado aquí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Pues no me pillas, no! ¡En el salto, en el salto! ¡En el salto no me pillas! ¡Que queda más espectacular! ¡Vamooos! ¡Hasta luego, Parguela! ¡Parguela, tú! No te preocupes, aquí la vas a cagar. ¡Ti-tiri-ti-ti-tiri-tiri-titi-titi-titi-titi! ¡Vamooos! ¡Hala, que vinga! ¡No! ¡No me chogues! ¡Adiós, zoco! ¡Caigo bien! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡No me ha quedado bien! ¡Uy, uy! ¡Interior de Flowstreet! ¡Para adelantar a Zoki! Es que ya estamos haciendo la última vuelta. Unos adelantamientos de estrellas, ¿eh? Vale, sí. Sí, 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 sí. Vale, aquí me salgo un poquito. Tengo que frenar. ¡Ya no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo Flowstreet hace el más moradura de toda la historia! ¡Adiós, Flowstreet! ¡Pole mía, el punto sin chintocar el suelo! ¡Joder! No me lo creo. ¿Qué ha pasado? ¡Me he salido! Me he salido en los altos saltadines. Tranquilo, te pillan, eh. ¡Quería chocarte! ¡Quería chocarte! Este hombre tiene unas cosas. ¡Qué gargoyle! ¡No puedo! ¡Soy una gargoyle que vuela! Vamos a adelantar en el aire. Vuela, vuela, gala, gala, gala. Como intentes adelantarme en el aire, te vas a ir al infinito y más allá, eh. No si sabes controlarlo como yo. ¡Uf! Por favor, que no me adelante en el aire. ¿Dónde estás? ¡Oh, qué recortamiento te he metido! ¡Uf! ¡Pues en verdad sí, eh! ¡Uy, qué cercano te tengo aquí! ¡Al lado de la metita! ¡Al lado de la metita! ¡Adelanto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Flow Street! ¡Que se va a proclamar campeón! ¡Corre saco! ¡Adelantándole en la última curva! ¡Y ahora sí que sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Hijo puto! ¡Que mamón, tío! ¡Si! ¡Que mamón! ¡Te hubiera dejado pasar, te hubiera adelantado, tío! ¡Aaah! ¡Hostia! Sí, porque me hubieras pillado todo el rebufo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Me ha encantado! ¡En serio! La verdad es que está guay, la verdad es que está muy guay. ¡Qué pasada! Ese adelantamiento. La verdad es que la última vuelta nos la hemos currado muchísimo porque íbamos en cada curva dándolo todo, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Está muy guay! ¡Like! ¡Like! ¡Suscríbete! قد